una cosa, esto es por la gente, voy a dejar un lapso de tiempo para que hagan el clip, me quemen por todo el país, me arruinen la vida, seguramente me caigan puteadas muchas personas, incluido el novio si es que tiene Sol Pérez, así que dicho todo esto, aclarado todo esto, tiempo de espera, ¡SOL PÉREZ! ¡TE AMO!